Laura Flores, que buenos besos Don Francisco Si, si usted yo me acuerdo cuando yo los veía En el alma no tiene color, mire usted nomás Y no se antoja, sé que si usted es la manera de mover Mire usted, son unos como que sacó Y dice, y la orejita, y le agarró el cachetito Y luego mire, ahí ya se encamiza ya las dos esotras No me diga más, no, oye Permítame presentarle que tenemos en casa hoy día a Laura Flores también Porque nuestra próxima invitada Que hemos visto en el alma no tiene color En un apasionado beso, como usted viene con Arturo Meliche Está presentando hoy día la producción número 11 Así que, junto con agradecer aquí a mi amigo Luis Agaña Que nunca engaña Voy a recibir con un tremendísimo aplauso A Laura Flores, en residencial ¿Qué tal Laura, cómo está? Oye, antes de comenzar a la producción musical Tremendo beso con Arturo Meliche Ya me di, ya se me volví a empujar No, no es cierto ¿Hubo algo ahí? No, hubo solamente trabajo Arturo considero que es uno de los mejores besadores Mira, mira De la televisión mexicana He trabajado con varios y él besaba muy bien Pero no, nunca hubo nada entre nosotros dos Nada Nunca hubo nada Oye, ¿es mentira desde el punto de que las actrices y los actores Se entusiasman mientras están en las telenovelas? Yo creo que depende de tu situación personal Ya Si los dos son solteros, ¿por qué no? Pero no era el caso Bueno, vamos entonces a la música Claro Producción número 11 Sí, señor Esta la has preparado con tu hermano Marco Flores Así es Ahí nos pusiste a Gerardo Flores que trabaja conmigo en Don Francisco Presenta ¿Por qué? Porque no me mando los temas a tiempo Le salamos las orejas a Gerardo ¿Y el tema que vas a hacer ya se lo hizo tu hermano Marco? Así es Morir de amor de apítulos al disco Estamos viendo imágenes del videoclip del tema anterior con Trini Ya Y la producción destacando de Raimundo Saez y de Marco Flores ¿Es también música norteña? Sí, como turismo Don Francisco Claro que sí Muy norteño Y estoy viendo ahí que hay una compañía de un grupo musical, ¿no? Así es, de Trini y su leyenda En esa canción ¿Sabes que hay una cosa interesante? Y los actores eligieron los cuatro sueños que más les gustaron Y depende del equipo que va a ganar Ellos van a recibir el dinero con el sueño que tienen Para que lo puedan cumplir ¿Qué te parece la realidad? Me parece maravilloso ¡Qué buena complicidad! Me parece maravilloso Morir de amor es el título Closión número 11 de Laura Flores El aplauso para ustedes, gracias Gracias, gracias Se le quiere con mucho amor Gracias, gracias Y a la media no te quiero La corduña Corriendo de ropa En mi rato te extraño Y en la ruta te extraño Y en la ruta te extraño Y en la ruta te extraño Me quiero morir de amor Y en la ruta te extraño 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 Hasta que vuelva a nacer Y a soltar por los deseos que no puedo Y en tu alma te amo, tu recuerdo Que decirte las felices que conmigo Como una que falta y ya no las tengo En tu alma te llamo, tu recuerdo Y en tu alma te llamo, tu recuerdo Yo prefiero la esperanza de encontrarme Tenerte los ojos, de nuevo tocarte Me quiero morir, amor Y me duele mi corazón Y lo vuelvo con el corazón Mucho mejor, mi amor Me quiero morir de amor Y lo que me pierdo, mi amor Y lo que me pierdo, mi amor Y lo que me pierdo, mi amor Por el amor, su amor se lo recibe Laura. Felicidades, que te vaya muy bien Gracias, un aplauso. Por el amor, Laura Flores